El alza a los energéticos que están anunciando, estamos invitando a los hombres y mujeres que realmente aman la patria, aman a su familia y defienden su patrimonio para que nos organicemos y protestemos enérgicamente y no permitir que se lleve a cabo el alza de estos energéticos. Los esperamos en esta plaza en un momento más.